Las autoridades informaron que allá en Puente de Ixtla fue detenido un hombre por su presunta participación en la agresión sexual a una adolescente. Los agentes investigadores lograron el aseguramiento de Roque, de 68 años, dedicado a la piscicultura y vecino de Puente de Ixtla. De acuerdo con el expediente, el 30 de noviembre del 2015, Roque habría besado a la fuerza y realizado tocamientos lascivos a una adolescente de 15 años, a la que presuntamente, después de la agresión, amenazó con privar de la vida, así decía algo de lo sucedido. La joven se armó de valor, presentó la denuncia, se estableció la probable participación de Roque en este delito y debido a que el posible imputado dejó de acudir a una de las audiencias a las que fue citado, el juez de la causa libró la respectiva orden de aprehensión. No fue a las audiencias, fue detenido en la calle Agustín Melgar, esquina con reforma, en la colonia norte de Puente de Ixtla. El juzgador ordenó la regularización del procedimiento e impuso al imputado las medidas cautelares de firma periódica semanal y la prohibición de acercarse a la víctima. El próximo mes, bueno, en el mes de agosto, se va a realizar la audiencia intermedia.